Hola a todos, la campaña de Rosh Hashanah de Be'ezrat Hashem comenzará pronto y quería compartir mis experiencias con ella. Durante los últimos años tuve la fortuna de asociarme con ellos durante esta campaña. Tuve el privilegio de recibir una bendición tanto del Rabino Efraim como del Rabino Reuben para el próximo año. He pedido verajot por desafíos en mi vida, salud de mis padres, embarazos de mi esposa, protección de mis hijos y éxito en mi negocio. Hashem me ha concedido estos dones con tanta generosidad. ¿Cómo no estar profundamente agradecido? En cada solicitud he visto la protección del ribono shel olam y la verajá abundante para mi familia. Es una bendición constante que no puedo ignorar. Agradezco la salud familiar y nuestro crecimiento. Únanse a esta organización donando tiempo y recursos para acercar judíos a la Torah. Hashem los recompensará, protegiéndolos del Yetzer Ará y ayudándoles a vivir con honor. Rabotai HaKedoshim, Besrat Hashem, prepárense para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Todo para acercar a los judíos a la Torah. Los beneficios que Hashem derramará valdrán la pena. Te protegerás contra la mala inclinación, viviendo una vida que enorgullezca a Hashem. Rabotai HaKedoshim, Besrat Hashem. Este mensaje los encuentra preparándose para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Si estudias Torah con nosotros, sabes que odiamos mentiras. Pedimos a donantes que compartan sus experiencias. La conclusión, experimentan milagros. ¿Quieres más? Únete y descubre los beneficios tú mismo. Nuestras oraciones traen resultados reales. No son promesas vacías, sino hechos comprobados por nuestros socios. Curación de cáncer, hijo tras años de infertilidad, éxito financiero, protección milagrosa, encontrar pareja, ayuda divina en el estudio de la Torah y otros milagros increíbles. Estas almas especiales pueden compartir sus historias contigo. Tras una década de 14.000 shiurim de Torah, alimentando a miles de judíos necesitados en Eretz Yisrael y distribuyendo gratuitamente un cuarto de millón de libros y dos millones de USB, CDs y pósters y Hashem acepta nuestras oraciones para ayudar a los donantes a recibir milagros. Este Rosh Hashanah y Yom Kippur buscamos más bendiciones personalizadas. Al donar, nos ayudarán a alimentar a 10.000 judíos necesitados. Su generosidad abrirá puertas a milagros y bendiciones divinas. ¿Quieren ser nuestros socios en esta mitzvá? Sea socio de Mil Abrehim que estudia en el Shaz en un día y reciba una bendición especial en nuestro nuevo libro. Nuestros donantes experimentan milagros asombrosos. ¿Quieres ser parte de esto? Únase donando y animando a otros a hacerlo. Ve Esrat Hashem. Usted será parte de la próxima historia milagrosa y verá grandes bendiciones en su vida.